Un amor así, que me dice dónde vive la ternura, que le da luz a mis ojos, que me alumbra, que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú, me sedujiste, me atrapaste, cuento contigo, nunca me faltes. Sueño contigo cuando es de noche, y si te llamo, me respondes. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Un amor así, que me dice dónde vive la ternura, que le da luz a mis ojos, que me alumbra, que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Amor, 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 Menos dura un amor así como tú. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Como tú. Parece que pasó algo en la puerta, Aníbal. ¿Qué? Ay, Aníbal. ¿Qué, mamá? Habla, por favor. Que Fernando la secuestró. ¿Qué? Mamá, ¿y recién me avisan ahora? Es que parece que Fernando estaba en complicidad con el chofer y... ¡Ineptos! ¡Estoy rodeado de puros ineptos! Mamá, hay que cancelar la boda y llamar a la policía en este mismo momento. Aníbal, y si esperamos un rato. ¿Así para qué? Para que la saquen fuera del país de ninguna manera, mamá. Hijo, por favor, hijo. Amigos, me acaban de informar que... ¡Aníbal! ¡Aníbal! Ya, llegué. Que la novia acaba de llegar. ¿Dónde está la princesa? ¿Y qué hace esta vestida de...? Estelita, aún no te das cuenta. Ana Paula es la princesa. ¡Eso es ridículo! ¿No? ¿Acaso no reconoces un vestido de novia cuando la ves? Mira, está bellísima. Dime si alguna vez has visto una novia tan bella. Después de ti, obviamente. Está preciosa. Alguien no veo es a Fernando. No me lo menciones, mamá. Si aparece, soy capaz de matarlo. Estelita, piacere. Y a mí ahora que yo le voy a decir al novio quién es ese infeliz. No, no, Estela, 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 Estela. ¿En serio vas a impedir la boda? ¿Y tú lo sabías todo? Mira. Vamos a ver. Si impides la boda, dejas de nuevo a Ana Paula soltera. ¿Estás totalmente segura que eso es lo que quieres? ¿Qué? Aníbal, me retrasé un poco, pero fue involuntario. Disculpa. Yo sé, no te preocupes. Lo importante es que estás aquí. Sí. Queridos hermanos, por favor, de pie. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de estos dos jóvenes, Catalina y Aníbal. Dos jóvenes que han decidido unir sus vidas y ofrecer esa unión al Creador. ¿Qué te pasó? Como resultó, la rapté y la llevé a donde pasamos nuestra primera noche juntos, donde comenzó todo. ¿A la calle donde te acusó de ladrón? No, 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 al mausoleo, donde pasamos nuestra primera noche juntos. ¿Al cementerio? ¿La has llamado al cementerio? Sí, al cementerio. Ahí fue donde pasamos la primera noche juntos. Donde por primera vez nos vimos a los ojos. Donde por primera vez nació nuestro amor. Pero ella, ella no me escuchó. Ella, ella se empeña en que yo la engañé con Estela y que yo la engañé haciéndome pasar por obrero, hermano. ¿Y te ha dicho si está enamorada de Aníbal? Sí. Pero eso yo no me lo creo. Estela sospecha, pero se ha dado cuenta que ella es Ana Paula. Pero la he convencido para que no diga nada. Lo hiciste bien, Hugo. Pero ya no tiene sentido boicotear esta... esta boda. Fernando, ¿por qué no te vas, hermano? Esto te va a hacer mucho daño. Yo lo sé, Hugo. Pero a lo mejor esto lo necesito para empezar a quitarme la de la cabeza. Aníbal, repite conmigo las siguientes palabras. Acepto a Catalina Lampedusa como mi legítima esposa. Yo, Aníbal Pasoldán, acepto a Catalina Lampedusa como mi legítima esposa. ¿Para amarla y respetarla? Para amarla y respetarla. ¿En la salud y en la enfermedad? ¿En la salud y en la enfermedad? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¿Lo juras, Aníbal? Lo juro, padre. Entonces, Catalina, repite después de mí. Yo, Catalina Lampedusa. Yo, Catalina Lampedusa. Acepto a Aníbal Pasoldán. Acepto a Aníbal Pasoldán. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Para amarlo y respetarlo. Para amarlo y respetarlo. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¿Lo juras, Catalina? ¡Ay, qué escase! Catalina, ¿lo juras por los sagrados sacramentos aquí representados? ¿Y los santos sacramentos de la iglesia? ¿Lo juras? Lo, lo siento, Aníbal, lo siento. Perdóname, yo, yo, yo no puedo hacer esto. Yo, yo no puedo jurar que te acepto como mi legítimo esposo. ¿Cómo? Ay, no, 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 no entiendo. Aníbal, yo, yo no soy Catalina. Yo nunca lo fui. ¿Cómo dices? Laura, yo no soy Catalina. Mi verdadero nombre es Ana Paula Treviño. Y nunca fui princesa, ni condesa, ni nada de eso. Lo siento, Aníbal. Un amor así Que me dice dónde vive la piedra Que le damos a mi sol Eso no puede estar pasando. Eso tiene que ser una broma, Catalina. Aníbal, lo siento, no es una broma, es la verdad. No, pero qué estúpida. Ay, ahora de que no se va a casar. ¡Que se case! Maldita sea, dime que eso no es verdad. Mi nombre es Ana Paula Treviño, no Catalina, Aníbal. Esto no puede estar pasando. Aníbal, esto es una pesadilla. Catalina, por última vez. Maldita sea, dime que esto no es verdad. Aníbal, me estás haciendo daño. Suéltala, suéltala. Ah, tú. Yo sabía que eras tú el que estaba detrás de todo esto. ¿Qué le has hecho? No, Aníbal Fernando, no me ha hecho nada. ¿No te ha hecho nada? Pero claro que sí. ¿Qué le hiciste? ¿La drogaste? ¿Qué te ha hecho? Nada. Nunca he estado más lustria en toda mi vida. Lo siento. Estás bien. Catalina, por última vez. Mira la hora que es, mira la hora que es. Y yo no puedo hablar con Ana Paula y decirle lo de la verdadera princesa. Ay, Josefina, es otra que no coge el teléfono. Qué lío. Ah, Josefina. Romina. Ay, mi hija, por fin. Tú coges ese teléfono. Mira, dime, ¿le pudiste decir a Ana Paula lo que yo te conté? No, mi amor. La princesa está inubicable. Con decirte que ni el propio novio sabe dónde está. ¿Cómo? No, no, pero espérate. ¿No se supone que la boda es ahorita? Yo lo sé. Pero es que tú sabes que a la servidumbre no nos dejan acercarnos. Yo no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. Y óyeme que yo quisiera saber. Ay, Josefina. ¿Y si se presenta la verdadera princesa? No, no creo, Romy. Ana me contó que la mandó al desvío. Ahora lo que nos queda esperar es el final de la boda, a ver qué pasa. Ay. Pero por favor, por favor, estate atenta y avísame cualquier cosa. Trataré, trataré, pero como te digo, no nos dejan acercarnos. Tú sabes que eso está en estricto privado ahí. Ay, sí, pero algo alguien debe saber. No, no, espérate, pero no me cortes. Cuéntame, ¿cómo salieron las cosas con Hans? Ay, más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, 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 explícate, explícate bien. Bueno, Hans se portó como todo un caballero inglés durante el desfile. Pero luego descubrió, o sea, me dijo que había descubierto el truco que tú y yo hicimos. No. Ajá. Ay, y entonces ya tú sabes, peleamos como siempre, discutimos y nada. Justo cuando él estuvo a punto de darme el beso, todo se dañó. Bueno, mi chiquita, no te preocupes que tampoco es el fin del mundo. Lo más importante es que te quedó claro que él está loco por ti, ¿sí o no? Bueno, sí, sí, yo creo que sí. Y yo también. Romy, escucho unas voces, tengo que dejarte. Parece que pasó algo en la boda, te llamo y te cuento inmediatamente. Un besito, bye. Pero, José, aló. José, aló, José Pina. ¿Algún problema? Ay, no, nada, con permiso. No te estoy votando. Es que eso sería el colmo, que tú me votas de la pensión de mi tío. Romina, yo nunca dije que tú eras una intrigante. Ay, mira, ya yo te dije que esa conversación terminó, ¿eh? ¿Y qué haces en mis dominios si no buscarme? Sí, yo estoy aquí, eso es por... Por... Ya, 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 ya. Romina, mira, tú le das muchas vueltas a las cosas. Simplemente, déjalo ser. ¿Dejar qué ser? Nuestro amor. Mira, lo que yo voy a dejar de ser es tu radioescucha para tu programita Mi loco amor no correspondido, ¿ok? Busca a otra persona que te escuche, permiso. Mi loco amor no correspondido. Oye, Romina, es una buena idea para un programa de radio, ¿eh? ¡Paren esa boda! ¡Paren, Camina! ¿Y ahora qué pasa? Ella no es Catalina Lampedusa. Esta mujer es una impostora. Catalina Lampedusa. Son oí y yo. ¡Maldita impostora! Por favor, díganme que llegué a tiempo. Díganme, tía, dime que no se han casado. No se han casado todavía. Bueno, y yo te conozco. Princesa, discúlpeme, pero yo, yo a usted no la conozco, Fernando. Fernando, salganme de aquí. Vámonos. No, todavía no se van. Aquí hay muchas cosas que explicar. No, ahora no, mamá. Ahora no. Ahora no, vamos. Vete. Don Pancho, cálmese. ¿Cómo me voy a calmar? ¡Si mi hija se casó! No, papá, no. No me casé. Me arrepentí. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Mire, Don Pancho, mejor vámonos porque no es buen momento de quedarnos acá. Sí, vámonos. Pero tú en la casa me vas a escuchar, señorita. Tú me vas a escuchar. ¡Vamos! Vamos, 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 señor Pancho. ¡De quién me diga! ¡Lárgate todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo, largo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! Anda, pero qué bonito te quedó todo, Hans. ¿Me tomas mi orden? ¿Qué se te ofrece? Una cerveza. Y muchísimo amor. Mira, Violeta, yo no estoy para bromas. Así que dime, por favor, por qué has venido aquí. Ay, ¿y por qué tan serio conmigo? No me vengas a decir ahora que te preocupan los problemas de la primita de Romina. Yo no conozco a Ana Paula, pero si Romina tiene un problema, entonces yo tengo un problema. ¡Cuánta solidaridad! El problema es que Romina no te hace caso. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, según he escuchado, aparentemente la Ana Paula es toda una joya. Mira, como te dije, no la conozco. Pero siendo hija de Don Pancho, yo creo que todo este lío es un gran error. Ay, por favor, Jancito, no seas tan ingenuo. Hacerse pasar por una princesa por meses y meses, un error. Está claro que ella lo planeó todo con lujo de detalle. Ella quería conquistar al rico más codiciado de la isla. Y casi lo logra. Debo admitir que Ana Paula se merece mis respetos. No creo que la prima de Romina sea una interesada. ¿Te cuesta creerlo? Porque no quieres pensar que Romina fuera su cómplice en todo esto. Ellos estaban trabajando en equipo en pos de los millones de los pasos lápidos. El problema con la gente estúpida es que cree que todo el mundo es estúpido. ¿Qué quieres decir con eso? Que el hecho de que a ti no te quepa en tu cabecita, que hay gente honesta y buena en el mundo, no quiere decir que todos seamos malintencionados como tú. Yo no soy ninguna malintencionada. ¿Ah, no? ¿Y qué haces aquí hospedada en la pensión? Lo mismo que tú haces con Romina hago yo aquí. Acosarte. Mira, entre Romina y yo no hay ningún acoso. Lo que hay es una bonita amistad. ¿Que tú quieres convertir en amor? Sí, precisamente. Primero muerta, Hans. Felizmente, Doménica. Felizmente que no estabas aquí para verlo. Nuestra hija, nuestra pequeña traviesa, convertida en una usurpadora, en una robanombres. No. Papá. No me toques. Pero, papá. Le dije que no me toques. Un amor así, que me dice dónde vive la ciengura, que le danza a mi sol. Un amor así, que me dice dónde vive la ciengura, que le danza a mi sol. Papá. Papá, no me trates de usted. No, no me hable así, por favor. Yo trato así a los que desconozco. Yo a usted no la conozco. Se parece a una hija que yo tuve. Pero ya murió. Papá. Papá, por favor, escúcheme, ¿sí? Escúcheme. Deja que le explique. Pero, por favor, yo le pido, papá, le pido que me escuche con ganas de perdonarme, ¿sí? Perdonar. Hablar de perdonar es fácil. Papá, todo empezó porque un día yo estaba en el atelier de Romina y de repente se apareció Aníbal Paz Soldán. Papá, usted sabe todo lo que yo he soñado con ese hombre. Y de repente estaba ahí, ahí, frente a mí, diciéndome lo preciosa que era, lo inteligente. Y, papá, papito, me confundió con la princesa y me invitó a salir y otro día me invitó a cenar y me empezó a dar regalos. Papito, ¿qué quería que hiciera? ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo, cómo una le dice que no a un sueño? Papito, escúchame, por favor, tú tienes que entenderlo. Tú tienes que entender que... Lo que significa, papá, tener un sueño entre las manos. Sí, yo lo entiendo de sueños. Yo entiendo de una realidad que se forja a base de puro golpe. Entiendo una vida de sacrificios. Total, no sirve para nada. Papá, yo sé que yo cometí un grave error. Yo lo sé, papá. Pero, ¿sabe? Papito, yo nunca he sentido vergüenza ni de ti, papá, ni de mi familia, ni de lo que soy yo. Yo estoy muy orgullosa de quien soy. Así, claro. Claro. Tal vez esto no sirva de nada, pero yo he perdido muchas cosas, papá. Yo sé que tú has sufrido mucho, pero yo también he sufrido mucho. Sufrir, eso lo justifica, sufrir. Papá, por favor, entienda. Papá, yo perdí al hombre que amaba por mentirosa, por fantasiosa. Pero una cosa sí te voy a jurar, papi. Yo te juro, papá, que nunca más voy a dejar de ser Ana Paula Treviño. Qué pena que una vida de sacrificio no te enseñó eso antes. Ahora, déjame solo. Váyase. Déjame solo. Váyase. Que tengo que llorar a una hija que tuve, que está muerta. Yo sé que... Papi, yo sé que tú estás muy, muy decepcionado, pero... Yo estoy muy arrepentida, papi. Te juro que yo estoy muy arrepentida por todo lo que hice. Y a lo mejor... A estas alturas no... De nada vale el arrepentimiento. Pero quiero que sepas, papá, que... Que te quiero mucho y... Y te quería pedir perdón solo de eso, papá. Perdóname, papito. Perdóname, por favor, perdóname. 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 No, 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 la escultura de mi padre No, por favor, entiéndolo, Aníbal Esa mujer no lo vale Soy un imbécil, mamá No digas eso, hijo, claro que no Nos engañó a todos Bueno, entonces todos somos unos imbéciles, todos Menos Fernando, claro, porque Fernando lo sabía ¿Te diste cuenta, no? Sí, hijo, y no le creímos Mamá, Fernando nos lo dijo en nuestra propia cara Nos dijo que la miserable cocinera esa de la cual él estaba enamorado Era nada más y nada menos que Catalina Sí, ya lo sé, hijo Pero dime, ¿esa mujer es cocinera? ¿Qué voy a saber yo, mamá? Cuando la vi no parecía Pero cuando la vi estaba con un disfraz Bueno, de repente a Fernando también se confundió Mamá, no me importa cómo esos dos armaron esa farsa Lo único que me importa es cómo va a terminar ¿Pero de qué hablas? ¿Esto ya terminó? No, mamá, no terminó Esto recién está empezando ¿Viste cómo Adriana vino con la verdadera princesa? Con Catalina Lampedusa, la verdadera Eso quiere decir que estamos ante un cuadro de suplantación de identidad, mamá Y eso es un crimen, aquí y en la China Esa mujer tiene que ir a la cárcel Mamá, si por mí fuera la pena de muerte Pero con que la metan 30 años a prisión voy a estar contento ¿Tú crees que vas a poder conseguir una pena tan alta? Por supuesto que sí, mamá No suplantó a cualquier hija de vecino Suplantó nada más y nada menos que a una princesa europea Con esa gente no se juega, mamá Además, cuando nos fuimos a Europa Yo mismo vi con mis propios ojos su pasaporte Decía Catalina Lampedusa, mamá Documentación falsa Exacto Y entrada ilegal a un país de primer mundo Pero claro que tenemos para meterla todos sus años Que le quedan de vida a esa miserable Mamá, voy a hablar inmediatamente con Dañino Hijo, yo sé cuánto la amabas Y sé que el dolor de tu corazón roto Es mucho más fuerte que la traición que te ha hecho esta mujer Mamá, deja de decir tonterías Yo no la amaba Lo único que quería era mejorar la imagen de la corporación Eso, hijo Qué bien, eso es lo que vamos a decir Mamá, qué idea, ni qué idea Es la verdad Bueno, como quiera que sea Eso es lo que vamos a decir Lo que no me cuadra hasta ahora es ¿Por qué lo dijo así tan de repente? Nadie la obligó Bueno, seguramente supuso que Adriana se iba a aparecer con la verdadera princesa Y decidió hablar para no quedar como una basura como lo que es Pero parecía muy sorprendida cuando vio a la verdadera princesa Mamá, por favor, ya deja de ser ingenua ¿Tú crees que nos hubiera engañado de la manera que lo hizo? Si no fuera una buena actriz Sí, tienes razón, tienes razón Sabes que no le vamos a guardar un ápice de misericordia a esa mujer Sabes que llamemos de una vez a dañino Todavía puede estar afuera Por supuesto que sí, mamá Por favor, mándalo a llamar Quiero meter a esa miserable presa Y si es posible, ¡hoy mismo! Ay, ya, Pancho, por Dios, deja de torturarte Soy el culpable Tanto permiso Tanto perdón Tanto... Ay, Pancho Pero por lo menos Ana Paula ya recapacitó Te aseguro que ya no lo vas a volver a hacer Ay, pero tenía cómplices Romina sabía Renato sabía Y tú sabías Eso es lo que más me extraña Que tú lo sabías Y no me dijiste nada Espérate, Pancho Yo me enteré Inmediatamente la aconsejé Y la puse al tanto del peligro Debiste decirme eso a mí Y punto En esta casa El único cretino que vivía en las nubes era yo Yo prefiero que tú seas un padre soñador Y no un padre tirano De eso que rigen tanto la disciplina Era un buen padre, Pancho Y mira lo que conseguí Una hija impostora No, Pancho Impostora no Soñadora Sí, pero ¿Y si los pasos soldán Toman acciones legales Contra nosotros? Entonces aquí estarán los treviños Para enfrentarlo Y para que no te sientas mal La familia no fue la única Que te lo tapó todo También Josefina lo sabía Josefina Yo voy a tener que hablar Muy seriamente con Josefina Estoy destruido Destruido Te lo creo Pero no es momento de llorar Ni de sufrir sobre leche derramada Dañino Por supuesto Es momento de devolver el golpe Sí, por supuesto Mira, Aníbal y yo Habíamos pensado que Ana Paula Treviño Así se llama, ¿no? Sí, así mismo Bueno, como quiera que sea Queremos que sufra Cien veces más De lo que nos ha hecho sufrir ¿Qué hace esta mujer Fuera de la cárcel? En Europa hace rato La hubieran juzgado Y la hubieran sentenciado Pero para hacerlo bien Hay que hacerlo con calma, ¿no? No podemos esperar Después la prensa se olvida Y solamente va a quedar El recuerdo De lo que esta mujer hizo No La gente tiene que saber Que cuando se mete Con un Pasoldán Termina mal ¿Me entiendes? Pero tengo la idea De meter en la cárcel Al padre también Como cómplice O algo parecido Perfecto Que se vaya Todos los Treviños A la cárcel Después de todo Fue un complot, ¿verdad? Aunque si seguimos Por esa ruta Podemos atropellar A Fernando Fernando está en falta Sí Pero es un Pasoldán Dañino No te olvides de eso No Que quede fuera De todo Problema policial Yo ya me encargaré De castigarlo Pero No por la ley penal No Perfecto Fernando está fuera De este asunto, ¿no? Pero y Beatriz No sabes las ganas Que tengo de decirte Que Que le involucres A ella también Porque ella también Fue cómplice Pero Hay algo que se llama A principio Dañino Los Pasoldán Son Los Pasoldán Y la sangre De Los Pasoldán También corre Por las venas De Beatriz No Que ella quede Fuera de todo Este lío Tú solamente Encárgate De los Ay, ¿cómo se llama El apellido este? Treviño Bueno, la porquería esa Que todos Los Treviño Queden Tras las rejas Un amor así Que me dice Donde vive La tenura Que le damos A mis Aníbal, qué bueno Que te encuentro Mira, lo siento Pero estoy de salida ¿No me das un minuto? Te lo exijo Tú me lo exiges a mí ¿Y quién fue la que te salvó De que te casaras Como una cocinera? Bueno, no fuiste tú, primita A mí no me llames primita Que yo odio Que me llames así Muy bien Perdóname Gracias por aparecerte Con la verdadera Princesa Lampedusa ¿Algo más? Sí ¿Y qué con lo nuestro? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿De qué? No hay nada nuestro Tú te vas a casar con Hugo Prieto Pero eso no era para salvar Las apariencias, Aníbal Mientras tú defalcabas A la pseudoprincesa Y ahora Y ahora que la pseudoprincesa Es parte de la historia Adriana, no me voy a casar contigo Ni voy a reconocer a tu hijo ¿Sí? Al menos no por ahora Así que lo mejor que puedes hacer Es casarte con ese infeliz No Y recuerda que mi tía sabe Todo lo nuestro, Aníbal ¿Ah, sí? Y se puede saber, Adriana Que hizo mi venerable madre al respecto ¿Se rasgó las vestiduras Y sacó cara por ti, Adriana? No, ¿verdad? Se hizo de la vista gorda Así que no me vengas A reventar el cerebro ahora Con que tu carta de triunfo Es mi madre Porque me estás haciendo enojar Mira, Aníbal Yo te juro a ti que No me jures nada, maldita sea Y cásate con ese imbécil Y si quieres Tú y yo podemos seguir siendo amantes Eso es lo mejor Que te puedo ofrecer Ahora, por favor, te voy a pedir Que te largues Porque me quiero concentrar Quiero ver cuál es la mejor manera Para hundir a esa infeliz No voy a tener un momento de paz, Adriana Hasta que la encierre En un calagoso ¿Me oyes? Aníbal Toda la presa va a saber Que mi hijo es tuyo Viene, mi amor Me tienes harto Me tienes harto, Adriana Si la prensa se entera De una sola palabra de esto Te juro que te voy a mandar Para que acompañes A esa infeliz al calabozo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Ves? Así está todo mejor Hola, Estela Doña Laura ¿Cómo estás? No me digas que has venido tú también a burlarte ¿A burlarme? Del escándalo que hizo tu cocinera No, no Claro que no, Laura Toma asiento Mire, Laura Yo entiendo su amargura Pero no quiero merecerla Además No tenía idea de que Ana Paula Por favor No vuelvas a mencionar ese nombre en mi presencia No tenía idea de que La cocinera Se presentaría como una princesa Me parece algo inconcebible Y sin embargo Cuando la viste entrar a la boda No fuiste capaz de abrir tu boca Sí, pero Laura Póngase en mi lugar No tiene idea de todo lo que he batallado Para romper ese embrujo Que le he puesto a Fernando Y todo ha sido inútil Ese día de la boda Cuando la vi Lo primero que tenía ganas de hacer Era denunciarla Y parar toda esa boda Pero luego pensé que Que era la mejor manera De librar a Fernando de ella Así es Casada con Aníbal Pues no podría Interferir en la felicidad Entre Fernando y yo Sé que suena un poco egoísta Pero Entiéndame Me da vergüenza mucho Pues no deberías ¿Perdón? Que no deberías sentir vergüenza Por tu egoísmo Además Ante todo Tu intención Fue librar a Fernando De esa mujer Y yo no puedo criticarte eso Al contrario Te Entiendo Y me perdono Te perdono si Tú me ayudas en algo Por supuesto que sí Mira Estela Mis hijos son lo más preciado que tengo Aníbal y Y claro Fernando De Beatriz Beatriz es un caso perdido Así que he tomado la decisión De no pensar en ella nunca más Por un lado estoy tranquila De que Aníbal no haya concretado Ese matrimonio Hubiera sido un desastre Pero por otro lado Al igual que tú Estoy preocupada por Fernando Porque Porque él queda en riesgo Peor que antes Antes Esa cocinera Estuvo Detrás de Aníbal Ahora que lo perdió Pues irá detrás de Fernando Ajá Y pondrá todas sus baterías Para amarrarle Estela Déjame ponértelo de esta manera ¿Sí? Fernando no se va a casar Con esa mujer Aunque yo tenga que hacer Lo que tenga que hacer Hasta el último día de mi vida Pero él no se casa con ella Se va a casar contigo Y tú Me tienes que ayudar A destruirla ¿Ok? Por supuesto Puede contar conmigo Para lo que sea En primer lugar Ambas debemos de mantener Una comunicación fluida Me parece perfecto Y en segundo lugar Tenemos que armar un plan Para destruir A esa mujerzuela ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa, ¿no? ¿Con qué piensas regresar? No por el momento Pero quizás en un futuro sí Después de lo que hiciste A ver, ¿ahora qué hice? Ay, por favor Ahora todo el mundo lo sabe Saben que Ana Paula Es hija de Pancho Treviño El cocinero ese El tío del estúpido Chofercito con que salías O con el que sales, ¿no? Eso no importa Y tampoco importa Que sea el primo de Ana Paula Tú lo sabías Sabías perfectamente Que la estúpida esa Era una cocinera ¿Me lo vas a negar ahora En mi propia cara? No, no te lo voy a negar Sí, sí lo sabía Pero no desde el principio Y aún así No le dijiste nada A tu hermano Aníbal ¿Sabes por qué no lo hice? Porque Ana Paula Es muy buena persona Hazme el favor, Beatriz Una estafadora Eso es lo que es la estúpida esa Una estafadora Aunque no lo aceptes No lo es Es muy buena persona Y es un millón de veces Mejor que Aníbal Mira Y me da gusto Que le den donde más le duele En el orgullo ¿Pero tú estás idiota o qué? No me hables así, Adriana Ahora empiezo a creer Que todo lo que decía Mi tía sobre ti Era cierto Es que ¿cómo pudiste? ¿Cómo puedes escupir En tu propia familia En tu propia sangre? Ellos lo hicieron conmigo, Adriana Y ahora Aníbal Debe pagar casándose Con una cocinera, ¿no? Pues no A mí no me parece justo, Beatriz No hay proporción Y tú me escuchaste Una y mil veces Decir el mismo tema De la desgraciada esa Y preferiste callarlo ahí Ahí en la punta de tu lengua Tenías la solución Claro Tomaste la opción De traicionarme Yo jamás traicioné, Adriana Claro que lo hiciste Lo hiciste Cada vez que callaste La verdad Sobre la estúpida cocinera Isa Mira, si esa es tu forma De pensar Yo pienso distinto ¿Y sabes qué? Yo creo que les hice un favor Los Paz Soldán No pueden seguir viviendo En una burbuja, Adriana El mundo ha cambiado Esto era lo que nos faltaba Una terrorista en la familia Defender la igualdad De la gente Es terrorismo Ay, qué idiota eres, Adriana Escúchame, Die, mocosa Yo tengo principios Líneas que no cruzaría jamás Sí, claro Sí, claro Como esa que dice ¿No te acostarás con tu primo? ¿No te acostarás con tu primo? Mira No te devuelve esta bofetada Porque llevas en tu vientre a mi sobrino No te acostarás con tu primo 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 Un amor así Que me dice dónde vive la temblura Y le da los... Beatriz Adriana me había advertido que estarías aquí Pero no pensé que tuvieras el descargo Te estaba saliendo, mamá Me puedes dejar en paz Siempre y cuando dejes la maleta en su lugar Esa es mi ropa Es la última que me queda en esta casa Y esta casa es mía Y esa maleta también Así que ve a dejarla en este momento, ¿quieres? ¿Qué? ¿Me vas a pedir tus genes también, mamá? Mira, si la ciencia hubiera avanzado tanto el día de hoy, sí Te lo pediría en este momento Que me devuelvas mi ADN Gen por gen Preferiría ser igual que mi padre Porque según tengo entendido Mi padre era maravilloso, magnífico Agarra esa maldita maleta Déjala en su lugar y lárgate Mamá, está bien Está bien Te voy a dejar mi ropa Haz con ella lo que quieras Véndela, quémala Regálala lo que tú quieras Pero antes me tienes que escuchar primero Mira Si vas a defender a esa cocinera Ahórrate las palabras Pues sí, la voy a defender Porque es una buena persona Fue una víctima más de Aníbal, mamá ¿De verdad? Pero sí se apareció como si fuera una princesa Porque Aníbal se confundió con ella Pero ella no se descubrió Yo sé que fue Que fue un error Pero ella no lo hizo con humildad Mira, Beatriz Vete de una vez, ¿quieres? Antes que sea demasiado tarde Pues no me voy Primero me tienes que escuchar Ana Paula es la víctima Aníbal engañó Se presentó como Como el empresario moderno Progresista Es que así es ¿No entiendes? Tu hermano es así Como lo acaba de describir Cuando duermes Porque cuando está despierto Es el hombre más frío E humano que he conocido, mamá ¡Tu verdad son puras mentiras, hija! En el fondo sabes Que estoy diciendo la verdad ¡En el fondo de tu corazón, mamá! ¡Fernando y yo Estamos diciendo la verdad! Beatriz Vete Vete porque los muertos No hablan Porque tú acabas de morir Para mí en este momento Yo trato así a los que desconozco Yo a usted no la conozco Se parece a una hija que yo tuve Pero Ya murió Ay, mamita linda Mi papá tiene razón Yo debería estar muerta, ¿sabes? Sí Muerta Llévame contigo Llévame contigo, mamita Por favor Aquí no voy a hacer más que sufrir Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Sabes, Fernando? Me gustaría irme derecho Derechito hasta la china Para que nadie tenga que ver mi cara Ana Paula, mira Es verdad que llegaste muy lejos Con todo este El rollo de la princesa Pero rectificaste Y eso es lo que importa Dile eso a tu hermano y a mi papá Ellos lo saben, Ana Paula Todo el mundo se dio cuenta en la ceremonia Además, yo pienso que tuviste mucho valor Y fuiste muy valiente Sí Claro Muy valiente ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Qué fue lo que pasó dentro de ti? Para que tomaras la decisión de suspender la boda No lo sé Fernando, no lo sé Yo de repente estaba ahí, ¿sabes? Parada frente al altar Y tenía que jurar ante Dios Y no pude Yo no pude hacer eso Ah, claro Dios Sí De repente, no sé Me puse a pensar que Lo poquito que me quedaba de dignidad Tenía que utilizarlo para Para rectificar Para reflexionar Y yo sé Yo estoy consciente De que ahora yo me tengo que enfrentar A todos ellos Lo sé Y tengo miedo Fernando Yo tengo mucho miedo Pero no por mí No por mí Sino por mi familia Claro, te entiendo Fernando Y si Aníbal La agarra con mi familia Si Aníbal Les llega a hacer algo malo Todo va a ser por mi culpa Y no me lo voy a perdonar No me lo voy a perdonar nunca No te preocupes No te preocupes Que eso no va a pasar Eso no va a pasar A ti Ni a tu familia Les va a pasar algo No te preocupes Fernando Yo no importo No te des cuenta Lo único que importa Es mi familia No digas eso No lo digas Fernando Prométeme algo Sí Prométeme que Pase lo que pase Tú siempre vas a estar allí Ahí para cuidar a mi familia Para protegerla Prométemelo por favor Pase lo que pase Yo voy a estar ahí No te preocupes Ni a ti Ni a tu familia Les va a pasar nada Eres una Miguel Fernando No creas A veces No soy tan bueno Como Como parezco ¿No? Lo que pasa Ana Paula es Que sencillamente Yo te amo Yo sé que no es el momento Para decir estas cosas Pero Ya Fernando Yo quería Agradecerte De verdad Darte las Las gracias Por lo que hiciste por mí Por todas las cosas Que me dijiste Antes de la boda Me aclaraste la vida ¿Y ahora qué vas a hacer? No No mentir más Sí Vivir con la verdad Y Sobrevivir a todo esto No sé cómo Pero Yo tengo que sobrevivir No me queda otra opción Como dice mi tía Marisol Es una buena decisión Porque la verdad Es lo que cuenta Al final Sí Y para recordártelo Siempre voy a estar Esperándote Un amor así Que me dice dónde vive Que me da luz a mis ojos Que me alumbra Que hace que la vida sea menos dura Un amor así Como tú Me sedujiste Me atrapaste Cuento contigo Mucho Que me da luz a la luz a mi No me dejéis